hola qué tal amiguitos hace mucho que no subí un vídeo y quería contarles un poco en qué ando estoy haciéndole un puente nuevo a esta violita que es tipo archtop el puente que lleva es un puente así este es el original y lo que hice por ahora fue en principio hacerme esta herramienta que si se fijan tiene marcado un centro y equis distanciadamente dos agujeros a los cuales le hice un roscado luego de eso el centro lo ubique en el centro que me marque ahí y esto me sirvió para colocarlo y medir cuántos sobresalen no sé si se llega a apreciar cuánto sobresale de ahí cada uno de esos tornillos y eso me permitió medir el bombe que tiene esto porque porque esta base del puente en la parte de abajo tiene un bombe en esta parte de acá que acompaña el bombe del cuerpo en función de eso ya me hice una basecita que la tengo por acá a ver si ahora la encuentro esta base de acá como pueden ver que tiene en la parte de abajo el bombe en la parte de arriba le hice los agujeros les hice también el roscado para pasar esos tornillos roscados y estas arandelitas que en otro prototipo que me había hecho lo hice como no conseguía esas arandelas con unas monedas a las cuales agujerí y les hice el roscado también me hice la parte del puente en este pedacito de maple y también me la hice en este pedacito de caoba de no de caoba no perdón de huayacán que es el que voy a utilizar en este puente que me dejé acá así quedaría la cosa ya terminada pronto voy a estar subiendo un vídeo mostrando cómo tomé todas las medidas y cómo hice el diseño en 3d tanto del puente como del cordal y como siempre les recuerdo cualquier duda que tengan sobre las clases online de match 3 y de alfa cam me pueden escribir a cualquiera de mis redes sociales ya pronto voy a estar volviendo a subir más vídeos que lo tengo un poquito abandonado nos vemos en el siguiente vídeo bye bye